O no valora las cosas cuando las pierde un refran dice y lo sabemos los que dejamos la tierra y alzamos vuelos que aunque en mil cartas escribamos que aquí lejos somos felices eso es mentira porque estando ante otra gente y en otro suelo la ausencia duele el dolor devora y en la lejanía el alma llora la angustia hiere la distancia aterra hoy cuanto daría por besar mi tierra por oír los rezos de mamá por sentir los pasos de papá por salir a verme con mi gente y saludar pero hoy lejos de lo que quiero en este vacío solamente abrazo el recuerdo lejos de los míos como se sufre la ausencia en un suelo diferente a Dios le pido licencia para volver a mi tierra abrazarme con mi gente cuantos han muerto y yo aquí tan lejos sin poder siquiera despedirme de ellos en suelo ajeno hoy nada me calma aquí está mi cuerpo y allá está mi alma quiero oír los rezos de mamá y sentir los pasos de papá salir a encontrarme con mi gente y saludar pero hoy lejos de lo que quiero en este vacío solamente abrazo el recuerdo lejos de los míos todos en este vacío ojos y encontrarme con mi gente y saludar suelo a mi gente para ama con mi gente nuestro profilingo Gracias por ver el video.